Desde muy pequeña solo sabía que me gustaba dibujar, me gustaba confeccionar, coser, hacer como dicen las ropas a las muñecas y a medida que he ido avanzando sí he visto que algo de eso era lo que me gustaba. Estudié en un colegio técnico al cual aprendí la carrera técnica. Escogía yo la especialidad de modistería. Tuve que estudiar y trabajar al mismo tiempo. A veces como la mensualidad de esa carrera es bastante cara, tenía que trabajar, estudiar. Cuando se me acababa el dinero reservaba mi vacante y nuevamente empezaba a trabajar y nuevamente retomaba los estudios. He trabajado en muchas empresas, desde la empresa de exportación para prendas industriales y también en ateliers que son casas de moda de alta costura. Muchas veces he creado varias empresas de las cuales he aprendido mucho porque no todas fueron exitosas. He fracasado en muchas oportunidades. Considero que de cada caída que he tenido he tenido que considerar eso como una experiencia para poder continuar y seguir adelante. Y ahorita estoy abriendo mi escuela de alta costura Alarash. Alarash es un sueño que se está haciendo realidad ya desde más o menos un año y medio. Alarash es casi el logro profesional de mi carrera técnica. Estoy dando aquí una capacitación de especialización en alta costura. Las metas que me planteo para el futuro es tener un local propio, tener un edificio de especialidades de esta carrera. Yo quiero que Alarash en el futuro sea la escuela de alta costura más distinguida de aquí del Perú. No hay nada mejor que ser feliz logrando profesionalmente lo que más te guste. Gracias. 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 Gracias.